a uno de ustedes, a los presentes, el que les habla y saluda el profesor Raúl Ramos Sánchez, estudiante egresado de la Especialidad de Investigación y Gestión Educativa de la Universidad Nacional de Tumbes para exponer y sustentar la monografía, fortalecer la oralidad de estrategias innovadoras. Muy bien, esta monografía nace de la necesidad de ver a estudiantes del segundo grado de primaria que tiene dificultades para expresar sus sentimientos, para expresar lo que aprenden, para expresar sus emociones. Por lo tanto, vamos a empezar con los antecedentes. Al respecto, Campos en el 2005 afirma que entendiendo que la puesta en escena de la palabra organiza un espacio de aprendizaje social, las relaciones del niño consigo mismo, con el mundo y con los demás. En ello, pues vemos cómo es la importancia de la interacción del niño desde que nace, con su entorno familiar, con su entorno amical de sus pares entre niños, y más aún en la escuela, ¿no? Ya cuando el docente entra a interactuar con el niño. Entonces, nos damos cuenta que cuán importante es fortalecer la oralidad utilizando estrategias innovadoras. Mabel Cademarín y Alejandra Medina señalan que tradicionalmente en la escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa. Si nos remontamos a épocas anteriores, pues el docente era el que tenía la razón, el docente era el que hablaba, el docente era el que explicaba. El niño solamente era un fiel oyente, ¿no? O lo que escuchaba, nada más. Pero hoy en día, gracias a la innovación, vemos ya bastantes autores que explican la importancia de utilizar estrategias innovadoras para fortalecer la oralidad. Según Bosque, la oralidad en cada uno de los conjuntos definidos, de rasgos peculiares que caracterizan el uso de una lengua por parte de unos y otros grupos de hablantes, en virtud de factores de distinto tipo. ¿No es cierto? Entonces, entendemos que la oralidad es fundamental para el desarrollo del ser humano, más aún para los niños, y que hoy en día se debe trabajar con mucho más énfasis. Ya que, por ejemplo, en una escuela, cuando un niño no sabe expresarse bien o realiza la oralidad correctamente, sus compañeros frecuentemente se burlan o se ríen de lo que no pronunce bien una palabra. Como dice María Victoria Reisabagal, destacar, defender la recuperación y el mejoramiento de la oralidad. O sea, como explicaba, ¿no? Anteriormente nos han educado, inculcado, de que solamente el maestro es... Y, por lo tanto, habíamos niños sumisos o estudiantes que tenían miedo a la participación, a la expresión, a salir en público, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, gracias a las nuevas tendencias, ya observamos que el estudiante es mucho más activo, es mucho más expresivo, ¿no? Entonces, vemos que la oralidad, de repente, se está mejorando. Vamos a expresar los objetivos de nuestra monografía. En general, desarrollar competencias pertinentes a la situación comunicativa oral a fin de mejorar el proceso de comunicación, tanto interpersonal y social como intrapersonal, ¿sí? Entonces, tenemos que desarrollar las competencias pertinentes a la situación significativa que nos van a permitir mejorar la oralidad, ¿sí? Específicos. Fortalecer la oralidad como una necesidad básica en la operación del lenguaje, centralizando, fortalecer las capacidades de adquirir información del texto oral y escrito, ¿no? Participar cooperativamente en comunicaciones interpersonales, informales, mediatizados, adecuando el tono de las fórmulas de tratamiento y el éxito a la situación comunicativa y respetando los turnos de intercambio utilizando el titiritero. El titiritero es una estrategia que hemos tratado de contextualizar y aplicar a los estudiantes del segundo grado. Producir textos orales partiendo de la entrevista y contextualización en la situación comunicativa pertinente para los estudiantes, ¿no es cierto? Vamos a hablar específicamente de las cuatro estrategias que hemos aplicado para mejorar o fortalecer la oralidad utilizando estrategias innovadoras. Es el desarrollo de acciones, ¿no? Una estrategia es... el desarrollo de acciones novedosas que permiten el logro de capacidades y competencias en el estudiante. Cuando tú vas al aula, al estudiante con estrategias nuevas o novedosas, el estudiante pues tiende a tener mucha mejor atención, está pendiente y peor si es que le llega a gustar, ¿no? Entonces él se convierte en eje activo en el logro de aprendizadas. La estrategia de la ruleta. La ruleta del saber es un curso pedagógico destinado para la enseñanza de diversas áreas de aprendizaje que están comprendidas dentro del currículo de educación. Esta estrategia corresponde, o sea, una ruleta del triple A, donde en cada uno de los espacios se han puesto diferentes lecturas, lecturas pequeñas, recreativas, donde el estudiante va y saque el título y empieza a expresar. En algunos casos textos, en algunos casos preguntas, en otros casos pequeñas lecturas. De tal forma que el estudiante a través del juego, haciendo la ruleta, porque un compañero es el que gira y el otro es el que ejecuta. Y intercambio de pares, ¿no es cierto? O sea, ya un niño hizo, ahora le toca al otro, gira la ruleta y el niño que hizo el juego, ahora le toca expresarse, ¿no? De esa manera hemos logrado grandes resultados en la oralidad de los estudiantes. Niños que teníamos al inicio, que no expresaban bien las palabras o el lenguaje no era fluido, pues al finalizar la aplicación de las estrategias, hemos visto grandes logros, ¿no es cierto? Tenemos el titiritero, puede referirse a la persona que construye títeres y a la que los maneja ante un público en representaciones locales, cine, televisión y otros espectáculos. Muy bien, en esta estrategia los niños son los que han construido sus títeres de acuerdo a sus personajes favoritos, ya sea de la televisión, su mamá, familiares, su profesor o diferentes actores de la acción educativa, ¿no es cierto? Una vez elaborados los títeres, se ha empezado a trabajar con ellos de forma que fortalecer la oralidad técnica. Ha dado también muy buenos resultados, ya que los estudiantes son partícipes activos de dicho trabajo o de dicha estrategia, ¿no? Entonces, cuando ellos se involucran, el docente solamente es el que dirige, que modela y solamente estamos observando y guiando cualquier dificultad que tengan los niños para hacer la retroalimentación efectiva. Hemos hecho teatros, hemos hecho un tipo cine para que los estudiantes participen todos, sin excepción, todos los niños y ahí hemos visto que ya los que antes tenían miedo de participar o salir adelante, ahora les encanta llegan con su títer y ya están haciendo su su chiste, están haciendo su diálogo entre ellos, pero a través de los títeres, ¿no? Haciendo uno de mamá, otro de papá, a veces haciendo uno de profesor y otro de alumno o a veces siendo de incluso hasta de alcalde y el otro de repente de un ciudadano común, Luego hemos realizado entrevistas, la entrevista es una estrategia basada en la interacción social en donde el conocimiento científico se obtiene a partir de una fuente oral, un diálogo estructurado entre dos o más personas con la finalidad de recolectar datos y dar a conocer una realidad, ¿sí? Los niños ellos mismos han elaborado también su cámara filmadora, su micrófono de papel y han cumplido funciones de periodistas, ¿no? Han entrevistado a los docentes, han entrevistado al presidente de APAFA, han entrevistado al director, han entrevistado al alcalde, han entrevistado al presidente de la ronda en un tema, por ejemplo, seguridad vial, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo por ejemplo el alcalde en el tema de los cruces peatonales, en la señalización y todos esos aspectos, ¿no? Entonces, donde ellos mismos han logrado entender cuán importante es la expresión oral, donde tiene que ser claro, preciso, para que el interlocutor te pueda entender y ellos puedan lograr fortalecer sus capacidades acerca de la oralidad, ¿no? Es un trabajo muy gracioso porque ellos cuando ya entraban a alguna oficina, el filmador ya se iba desde un inicio con su cámara cogido en la visión y el otro con su micrófono para preguntar, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a realizar la estrategia Chiqui Noticias TV Barranca. Es una estrategia que permite a los niños y niñas vivir experiencias reales debido a que se elaboró un modelo de televisor con el apoyo de los padres de familia donde ellos empiezan con entusiasmo a realizar entrevistas a sus propios compañeros, ¿no es cierto? Hicimos un televisor enorme de madera forrado, se ha salido original, entonces una vez que ellos ya sabían entrevistar se ha emitido el programa Chiqui Noticias TV Barranca, ¿sí? Donde ya en las noches a veces hicimos espectáculos o a veces en las mañanas, ¿no? Extra después de la clase que se salió. Se convocaba a dos o tres entrevistados, por ejemplo, uno de los temas ha sido el que se ha tocado, el embarazo precoz donde los niños han ejecutado de manera muy concreta, correcta las entrevistas tanto al psicólogo, tanto al director y tanto a las enfermeras que se ha solicitado ese día de su entrevista, ¿no? Y ellos mismos se han quedado sorprendidos, pero lo que aca interesa es que los niños le hayan tomado cariño hacer ese tipo de trabajo, ¿sí? No solamente han hecho dos niños, sino todos los niños han hecho. Eso ya se hacía en el aula cuando el niño Manuel le entrevistaba a la niña María que, por ejemplo, hacía las veces de profesora, ¿no? Le preguntaba por qué ha elegido esa carrera, qué es lo que le gusta de esa carrera y de acuerdo a lo que queríamos lograr, ¿no? con la entrevista, ¿sí? Y así entre ellos han intercambiado los roles para poderse entrevistar, ¿no es cierto? De esa manera concluimos diciendo que es muy importante innovar en nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Los docentes de hoy en día deben estar aptos para innovar todos los días si es posible, para lograr mejores aprendizajes en nuestro estudiante. Entonces, sugerimos a los que tengan la oportunidad de leer este trabajo monográfico que apliquen las estrategias en su realidad, en su contexto y estamos convencidos que tendrán, obtendrán buenos resultados, ¿sí? Concluimos diciendo que ha sido una experiencia maravillosa el haber aplicado estrategias innovadoras para fortalecer la oralidad de nuestros estudiantes, ¿no? Algo, por ejemplo, la ruleta es algo antiguo pero que nunca le hemos tomado en cuenta quizás nosotros los maestros, pero ahora con esto lo aplicaremos a diario casi ya en nuestras sesiones de aprendizaje para fortalecer la oralidad de nuestros estudiantes y mejorar su comunicación entre padres, ¿no es cierto? También agradecemos a la plana docente de la Universidad Nacional de Tumbes que nos han dado la oportunidad de seguir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestras competencias como docentes estudiando una segunda especialidad y esperando que el jurado calificador nos dé el visto bueno en este trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.